San Francisco Regis, año 1640. Francisco nació en 1597 de familia acaudalada en Narbonne, Francia, y a los 19 años empezó a no sentirse a gusto en la vida mundana. A los 33 años fue ordenado sacerdote y al año siguiente lo destinaron a dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. A diferencia del estilo muy elegante y rebuscado que se usaba entonces para predicar, el padre Juan Francisco se dedicó a predicar de manera extremadamente sencilla, con estilo directo y ordinario, pero que iba directamente al alma y con una elocuencia y un fervor que los pecadores se conmovían al escucharle. Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes, gente buena y gente corrompida, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Al escucharle se conmovían los corazones aún más indiferentes. Un párroco afirmaba, en mi parroquia, después de una misión predicada por el padre Juan Francisco, mis parroquianos cambiaron de tal manera que a mí me parecía que eran otras personas. A muchísimas mujeres le sacó de la vida corrompida y las encaminó hacia una vida virtuosa. Los vicios que convirtió fueron incontables. A dos ciegos les hizo recobrar la vista. Con la imposición de las manos curó a muchos enfermos. Un día en ayuna celebró la misa a las dos de la tarde y cuando se dirigió a su confesatorio para seguir su labor heroica, cayó desmayado. Lo llevaron a la casa cural y poco antes de morir exclamó, veo a nuestro señor y a su santísima madre que preparan un sitio en el cielo para mí.